¿Qué piensa el judaísmo sobre el siervo obreo, la esclavitud? Que obvio que la toda está en contra. Entonces, les fuimos mostrando que en verdad esto de esclavitud no tiene nada. Esto es como ir sacándolo y haciéndolo desaparecer, pero en verdad era como un empleado y era todo a favor de la persona. Me quedan dos hojas, o una hoja y media. Estoy en la página 214, muy bien. Dice así. Si bien a los seis años el esclavo salía libre o gratuitamente, ¿por qué se le da la opción al esclavo de quedarse hasta el jubileo? Mejor que no se le dé la opción, ¿no? Que salga, que la Torah lo obliga a salir libre. La Torah vela por el bienestar del siervo. Por eso le pone límites al patrón, pero no se los pone al esclavo. Si el siervo quiere, puede relegar sus derechos de libre. Él dice, no, yo me quiero quedar igual, yo estoy cómodo así. Bueno, la Torah no le va a prohibir si él de verdad, acuérdense que no es como un esclavo, era como un empleado, ¿no? Y él quiere seguir así. Y bueno, es su derecho, ¿no? Pero la Torah no lo va a prohibir. No obstante, la Torah no le permite que se quede en esta situación eternamente. Por eso en el yobel, jubileo absoluto tenía que salir. ¿Por qué? Si no solo hasta el jubileo. Porque como que le dijeron, mira, te dejé estar mucho tiempo con tu patrón. Pero tenés que entender en la vida que eso no es el ideal. Por eso en un momento sí o sí tiene que salir libre. No obstante todo esto, el siervo lo debe hacer frente a los jueces para que no corra el peligro de ser presionado por su amo. Digamos que él dice, no, yo me quiero quedar. Pero en verdad era el amo que le dice, quiero que te quedes, quiero que te quedes. A lo mejor no se quiere quedar. Entonces tenía que llevarlo delante de los jueces. ¿Es verdad que vos querés quedarte? ¿Seguro? Porque tenemos los derechos de él. La Torá le da derecho al siervo a tener su familia, que es una necesidad básica. Así, si el siervo viene con una buena esposa, al salir libre él, su esposa sale con él. No sea cosa que el amo lo libera a él para quedarse con la esposa. Él vino con la esposa, así, ahora sale libre con la esposa. Es su familia. En el caso de que un hombre quiere vender a su hija como esclava porque no tiene los medios para mantenerla o para brindarle un buen hogar u educación, van a ver que no es esclava. En ese caso hay más limitaciones, ya que se corre el riesgo de que la prostituya. Es por eso que apenas la vendió, ya recae sobre él o sobre sus familiares la obligación. O sea, primero la vendió porque no tenían cómo. Dijo, bueno, por lo menos va bien en una familia que la van a alimentar. O sea, primero que ya enseguida hay obligación de redimirla. O sea, como que la Torah no quería. Muy bien. Por el otro lado también existe un punto positivo. Es factible que aquella niña termine casándose con algún miembro de la familia a la que fue vendida. Es por eso que la Torah debe mantener el equilibrio entre brindarle un buen porvenir a una joven que nació en el lecho de una familia sin los más básicos recursos y el peligro de que sea abusante. Hasta el punto tal, la Torah obliga a aquel que adquiere una esclava hebrea a que él mismo, ven, la Torah esclava, a que él mismo o su hijo se casen con ella. En otras palabras, no es que tome una sierva, ¿entienden? Es como que tome una esposa, claro. O se va, claro, a una hija. O se va a casar él o su hijo con ella. Y ella es esposa. Así que acabó que vivía una familia pobre, no tenía nada. Y ahora está en un nivel bien. De lo contrario, ah, y si no quieren casarse, no, pero nadie de ellos se quiere casarse. Ah, liberada. No entiendo, recién te vendieron y ahora son liberadas. Sí. Y no existen. En otras palabras, el padre cobró dinero para salvarla a ella o para darle de comer. Ellos se van a casar con ella, perfecto. Si no se van a casar con ella, es liberada. Entonces nunca fue sierva. ¿Entendieron que fue un truco? No fue sierva, al fin y al cabo. De esta manera, al tener un esposo, los demás esclavos no se van a abusar de ella, porque también existe el riesgo de que se abusen de ella. Entre los esclavos existe mucha promiscuidad. De este modo, prácticamente no existe la sierva hebrea, pues al poco tiempo se convierte en la esposa de su amo. Los sabios obligan a que el siervo coma de la misma comida, lo que dijimos antes. Tiene que comer de la misma comida que el amo. Si existe una sola almohada en la casa y debemos decidir para quién será, si para el amo o para el siervo, es para el siervo, tiene prioridad. El amo debe cubrir todas las necesidades del siervo a una costa de sus propias necesidades. Entonces, en caso que no pueda cubrirlas, debe liberarlo. Hay que cuidarlo todo, todo lo que necesita. Tiene que pagar, tiene que pagar el servicio médico, tiene que pagar todo. Lo que él necesite, sí. En otras palabras, te sale un montón de dinero. ¿Entiendes? Y además, si tiene para él y solamente para uno, se lo tiene que dar a él. Por lo tanto, si el individuo es sabio y se da cuenta, pronto comprobará que no es conveniente tener siervos hebreos. Ah, y eso era lo que la Torah quería. ¿Qué quería la Torah? ¿Entendieron el truco? Que no. Y por eso fue desapareciendo con el tiempo, por eso desapareció. Por otro lado, si a alguien le robaban algo y el ladrón ya se lo gastó, el hecho que el ladrón vaya a la cárcel, al damnificado, a nadie le devuelve su pérdida. Además, en la mayoría de los casos, el ladrón en la cárcel no deja de ser ladrón. Al contrario, perfecciona más el arte del robar. Quiere decir que el sistema carcelario no es muy bueno hoy en día. Pues está rodeado, no digo que no, a veces hay gente que mejora, obvio. Pero muchas veces no. Pues está rodeado de gente muy baja y entonces se corrompe más. Tampoco para el conjunto de la sociedad es bueno. Pues ahora este ladrón, que en la mayoría de los casos no se corrige en la cárcel, además debe ser mantenido con el dinero de los impuestos. Vieron cuando dicen, pará, este está en la cárcel, está haciendo una carrera. Eso más te da bronca cuando es un mejavel, un terrorista, ¿no? Fue un terrorista que mató a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Ahora en la cárcel, tiene techo, tiene comida. Tiene beneficios. Hace una carrera universitaria. Y dice, ¿qué es esto? Y era un terrorista que había matado a alguien. No se merece eso. Obvio que queremos siempre que el ser humano mejore todo. Pero a veces no dejan de ser terroristas. En síntesis, no es justo para el damnificado, ni para el ladrón, ni siquiera para la sociedad. Entre paréntesis, pero entre paréntesis, nada que ver. Es interesante. Hoy en día con YouTube uno llega a todo el mundo, ¿no? Y hay una persona, de repente un alumno que siempre me escribe. Lo hablo como un ejemplo de ejemplo. Es una persona que está en la cárcel. Me escribe y está estudiando Torá. Entiendo que como que está... O sea, me parece que es algo loable que toda persona que... No sé, porque está ahí, no importa. No lo conozco tampoco, pero... Qué lindo que él quiere mejorar, estudia Torá y está bien. Guau, ¿no? Qué interesante. En cambio, para la Torá, cuando roba... No quiero decir que hizo algo... No, no sé. Porque a lo mejor pagó algo que no tenía la curva. No sé. Pero la cuestión es que está bien. Es sabido que en las cárceles, hoy en día en Israel hay yeshivot, estudiantes, hay rabanín que van a enseñar. Y hay mucha gente que vuelve a entreyubar en las cárceles. Eso sí que es algo bueno. En cambio, para la Torá... Pero esto es en Israel. En todo el mundo, todavía. En cambio, para la Torá, cuando roba y no tiene para reparar el daño causado, se vende como siervo hasta que pueda pagar con su trabajo al damnificado los daños estipulados por el juez. En otras palabras, mejoró o no mejoró. Mejora él, porque está en una buena familia. La persona que le robaron recibe su dinero, que es lo correcto. Tampoco recae sobre la sociedad. A veces, una persona que la verdad es remalvada y vos le estás dando lo mejor. Y eso no fue un castigo, entonces. ¿Entendieron? Obvio que queremos que mejoren todos. Perfecto. Además, no era vendido a cualquier familia. Sino. Ah, otra cosa. Cuando tenían que vender una familia, si la familia no tenía buena fama, no se lo vendía. Tenía que ser vendida una buena familia. ¿Para qué? Para que... Exacto. Sino alguna familia en la cual el esclavo pueda corregirse. Al vivir entre gente buena, el ladrón tiene más chance de corregirse. Querer imitar y construir un hogar. Cuando ve un lindo hogar como ese, bueno, yo también quiero tener un hogar así. Me gustó. ¿Se puede? Bien. Por otro lado, la sociedad no tiene que mantenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿dónde vive ahora? En una buena familia. Está bien. Sino que se mantiene con su propio trabajo. Y qué mejor que te mantienes con tu trabajo. Para profundizar más aún en cómo la Torah se ocupa también de los trastornos psicológicos. La Torah se preocupa de un trastorno psicológico que tuvo la persona que puede sufrir los esclavos. Ustedes pueden ver, si quieren, en Mishnetorah de Rambam, Ilhot, leyes de los siervos, capítulo 1, Alajá 5, Alajá 6, Alajá 7 y Alajá 8. Ahí te trae un montón de derechos del siervo y cómo nos preocupamos por él. Obvio que no existía levantarle la mano. Y se le levantaba la mano a la persona que la va libre. O sea, le levantó la mano y le cayó un diente o le hizo algo que era libre. No existía. ¿Ven que no es el concepto de esclavitud? Para nada. ¿Se entendió hasta aquí? En conclusión, aprendimos que la Torah es sabia, es correcta, busca el bien de todos. A veces también, para enseñar y educar una cultura que está acostumbrada a algo, lo tenés que ir encarrilando. Hasta que quede en lo que Dios quiere. Que es, al fin y al cabo, como existimos hoy en día. Que la Torah no desea nunca la esclavitud ni la servidumbre. Y Baruj Hashem fue desapareciendo. Si Dios quiere que desaparezca, es de todo el mundo. Ahora, cuando tiene que ver... Pero entendimos por qué la Torah a veces lo hacía para mejorarlo o por el bien de... ¿Se entendió?